Hola, buenos días a todos. Sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar. La capacitación de hoy en sí es un repaso. Es un repaso de la instalación del Deep Space, solamente lo vamos a hacer sobre otro sistema operativo. Ok, bueno, muchas gracias a todos por ya empezarnos a mandar sus instalaciones. Recibimos la de Mayra, gracias, y la de Guillermo. Bueno, pues espero que todos puedan estar mandando sus instalaciones para seguir con el papel que vamos a otorgar, ¿no? Pero solamente que lo tienen que mandar. Bien, bueno, pues igual las indicaciones de mantener el micrófono apagado, el chat para preguntas. Este, y empezamos, ¿no? Este, pues Deep Space es una plataforma de software de código abierto, como vi ya lo hemos mencionado todo este tiempo, y tiene involucrados a varia gente en universidades no solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo, ¿no? Este, también algo que es una ventaja de este software es que ya tiene muchas APIs instaladas. Ya es compatible con OIPMH, está en el protocolo ahorita 3.0, pero en la versión 7 se empieza a migrar todo a OpenAire 4.0, ¿no? ¿Esto qué incluye o qué ventajas va a tener? Pues que va a ser compatible con otros sistemas que ya estén implementando esta plataforma. Aunque, como bien les mencionamos, este, pues siempre es bueno quedarse con las versiones estables de todo, ¿no? Incluso de paquetería, como, como estamos instalando. Entonces, una ventaja de Deep Space es capturar, imaginar, indexar, preservar y redistribuir el material, ¿no? Y no solo es, este, redistribuir a manera de búsqueda, sino a manera de indexadores como el ODS, Google, Google, Google Academic y por el estilo, ¿no? Este, bien. Los requerimientos. La paquetería que, para que funcione Deep Space y funcione por, desde que compilamos el código y todo, pues es este, es esta, ¿no? Que tenemos que tener Java, Apache Tomcat, Apache An, Apache Maven y Postgres, ¿no? La base de datos cambia un poco porque también es compatible con Oracle. Entonces, puede ser Postgres o Oracle y el Apache puede ser el que ustedes gusten, ¿no? Apache Tomcat es un despliega, un, algo que despliegue aplicaciones, ya sea JBoss, Tomcat o algo por el estilo, ¿no? Bueno, entonces en el, en el temario, pues revisamos otra vez la instalación y la instalación es igual de Java a Java 1.8, Postgres, Apache Maven, Apache An, descarga del proyecto. Entonces, empaquetado e inicio, ¿no? Del proyecto. Eso es lo que vamos a ver hoy, esta parte. Las recomendaciones de hardware, este, pues mínimo, mínimo se requiere de 1 a 2 GB de RAM, ¿no? 2 GB de RAM. Este, ya para que esté funcional, así en un ambiente de producción, pues son de 3 a 4 GB de RAM, 20 GB de relacionamiento y, este, y eso depende también mucho qué artículos van a poner. Por ejemplo, si ponen, eh, artículos o, bueno, ítems más bien, ítems de, de 100 MB, pues se va a llenar muy, muy rápido, ¿no? Este, por lo regular los, 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 no pesan más de, 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 de 20 MB, ¿no? Este, algún PDF o alguno. También tienen que tener en cuenta mucho si van a estar subiendo imágenes, videos, este, y audio. Hay repositorios que se están guardando todo este tipo de, de material, pero, eh, tiene sus, sus ventajas es que van a preservar ese encriptado, ¿no? Todo ese material. Sus desventajas es que no tienen un servidor de reproducción de ese, de, de ese material, ¿no? Hay que implementar todo. Eh, por ejemplo, si quieren reproducir sus videos en, en streaming, pues tienen que configurar algún reproductor, cazarlo en ese mismo server o en algún otro, y, este, y ese que se cargue de la reproducción del, del, del streaming del video, ¿no? Por ejemplo, algún Red 5 o algo por el estilo, ¿no? Que es igual de software libre. Pero, bueno, no nos vamos a meter mucho en ese tema, solamente son comentarios generales. Bien, eh, el Java. Aquí están todas las, la, los requisitos mínimos que, que tienen que tener el, el servidor donde ustedes lo van a alojar, o la máquina donde ustedes lo van a alojar. Y, y son de versiones, este, de esta versión, y para adelante, ¿no? Por ejemplo, Java 7 u 8. ¿Por qué Java 7 u 8? Porque así está compilado el, el proyecto, ¿no? Si ustedes ponen un Java 11 o Java 12, pues ya no vas, ya no van a cazar algunas palabras reservadas, este, o, en si no, no va a funcionar bien el código, ¿no? No va a funcionar el disk space. Este, Apache Myven. Apache Myven 3.05 en adelante, ¿por qué? Pues por todas las paqueterías que, que cazan y eso. Y Apache Ano 1.8, pues esa ya está muy, muy, muy obsoleta, ¿no? Este, de hace muchos años. Entonces, este, pues esa, esa sin problema, porque ese nada más es el empaquetado. De todos modos, si ustedes, este, tienen una distribución de Linux, Centro 6, Centro, Ubuntu 16, pero 4, Lebian 6, todas esas, este, traen por defecto el Apache Ano 1.8 y, y ya no traen más, más anteriores, ¿no? Este, de todos modos, pues hay que siempre estar actualizando con el apt, job update y todos esos, este, requisitos, ¿no? Antes de instalar el, el, este, la paquetería. Bien, el Postgres, Postgres 9.4 o superior u Oracle, ¿por qué? Eh, Oracle 10, 10G, ¿y por qué, no? Porque tenemos que tener en cuenta que, eh, Postgres, si tenemos una versión atrás, de 9.4, este, pues no tiene una extensión que se llama pgcrypto, ¿no? Esto de que, esto solamente salió en la versión 9.4 para adelante, por defecto. Y se puede instalar en versiones 9.2, 9.3, pero pues es un rollo, ¿no? Eh, dependiendo que el sistema operativo estén, eh, estén utilizando, eh, se van a tener que topar con problemas, ¿no? Apache, Apache Tomcat 7.8 o cualquier otro, este, pues, este, no, no hay tanto problema, porque nada nos va a desplegar la aplicación. Bien, las configuraciones de Java y Maven, pues aquí es y ya se hace todo de manera, eh, de manera que ustedes descarguen de, de, de estas, de estas ligas el Apache y lo pongan en una carpeta y luego lo mapean en una variable, ¿no? Variable de ambiente, ya va Home, Maven Home, Nano Home, este, y así, ¿no? Pero si ustedes instalan todo de una manera más rápida, pues se tienen que despreocupar de estas partes. Ahorita les paso un script y, este, y pues bien, ya empezamos a, a arrancar todo, ¿no? Bien, voy a compartirles mi consola. Entonces, en la consola lo que yo hice fue a crear un, un script de, de paquetería. La paquetería, eh, primero revisamos qué vamos a instalar. Pues vamos a instalar el OpenJDK8, este, y todos le ponemos que, que sea yes para que no, o no tengamos que estar, este, involucrándonos con la consola, ¿no? Entonces, este script funciona para versiones de Ubuntu 18.04. Este, es un hecho que va a funcionar, ¿no? Porque está, está, está hecho para esta versión. Yo, yo tengo Ubuntu 18.04 y, y aquí lo estoy corriendo, ¿no? Entonces, lo único que vamos a hacer es repasar todas estas líneas. Pues es, sudo apt-get install openjdk8-y, ¿no? apt-get install maybet-y, espero a que termine y luego otra vez. sudo apt-get install and-y y sudo apt-get install git. Son todas las, es la paquetería que yo, yo necesito, ¿no? El, jdk, maybet and-it. Y, aquí ya empezamos a, a, a poner el postgres. ¿Por qué los empezamos a poner así? ¿O por qué lo estamos revisando de esta manera? Ah, porque yo quiero un postgres en específico. Quiero el postgres 10. No voy a instalar el postgres 11, ni el postgres 9. Voy a instalar el postgres 10. Que estas versiones, este, ya, no están tan obsoletas. No es la más nueva, pero, pues, son confiables porque son estables. Ok, entonces empezamos a instalar toda la paquetería. Ya para que ustedes no estén peleando con esto, pues, les voy a dejar ahí en el, en el wiki y, este, como material de apoyo, voy a poner paquetería.sh y listo, ¿no? Lo único, aquí también están los apt-updates, después de que yo pongo estas, este, estos paquetes en mi distribución. Se supone que esta paquetería también funciona para Debian, pero en Debian, pues, sí hay un poquito más de enrollos, ¿no? Este, Ubuntu está bajado en Debian, entonces, pues, pues, bueno, es algo similar, ¿no? Lo que sí cambia es Red Hat, Centons, eso sí cambia, ¿no? La manera de instalar. Pero, bueno, es algo similar igual y pueden buscar sus, sus, este, sus homólogos, ¿no? Bueno, bueno, aquí, después de que yo pongo esta paquetería en mi, en mi distribución, pues, lo que hago es un apt-update para que me las tome en cuenta. Y ya lo último que hago es instalar, instalar el Postgres, ¿no? Inicio, detengo el servicio, lo, lo inicio y, este, y pues, hay otro paso, ¿no? Que se ponga, sudo system enable postgres.sql.servers, ¿ok? Para que esté como un demonio y cuando se apague el, el servidor y se vuelva a encender, pues, lo inicia en forma automática como un servicio, ¿no? Bien, este, pero ahorita lo voy a dejar así, este script. Y, lo único que hago, pues, es correrlo, punto, diagonal, paquetería, punto, sh, lo corro y empiezo a ver qué está haciendo. Pues, aquí se supone que, que ya está en su versión más reciente y, si no, pues, lo voy a instalar, ¿no? Aquí, este, aquí está empezando a, a descargar y a, a hacer los updates. Y, listo. Ok. Entonces, aquí ya dice Postgres 10, ya está en su versión más reciente también, ya lo tengo instalado. Y, listo. Lo que tienen que hacer después de esta, de instalar toda la paquetería, ya si no les marco error ni alguna otra forma, pues, es empezar a, es empezar a, es, a pasarse con su usuario de, de base de datos, su, menos Postgres. ¿Cuánto pide? Alvarado. Alvarado. A mi agua. Ok. Entonces, cuando se pasa con el usuario de Postgres, yo, este, pues, voy a, voy a revisar el PSQL. Y, listo, ya, ya estando con el usuario de Postgres, porque es un, un súper usuario de, de Postgres, aquí ya puedo yo, este, pues, crear mi usuario de, mi base de datos y, y mi usuario, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner, create, user, this page, ¿no? El usuario ya existe, pues, ya, ya lo había creado. Y, entonces, este, ya lo único que me queda, pues, es, eh, revisar su, su password, ¿no? El usuario, eh, alter, user, password, y el password le voy a poner que sea despite, igual. No, miren, así se le pone, por ejemplo. Taller 2019, punto, ¿no? Alter, user, lo voy a poner. Alter, user, this page, with password. Y le voy a cambiar al taller 2019, punto, le voy a cambiar a this page. Y ya me cambió el, el, este, la contraseña de ese, de ese usuario, ¿no? Se llama, la contraseña y el usuario es this page, ¿ok? Ahora voy a crear una base de datos. Grate, database, le voy a poner, taller 2019. Y le voy a asignar esta base de datos al usuario this page. Y listo, ya tengo mi, creada mi base de datos, taller 2019, al usuario this page. Para verlo, que es correcto, le pongo diagonal, eh, L. Y aquí me dice que hay una base de datos que se llama this page. Y el dueño de esa base de datos es this page. Y también tengo otra base de datos que se llama taller 2019. Y el dueño es this page. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es, firme la base de datos taller 2019. Y algo que pide la instalación de this page es, miren, estos son todos los pasos, ¿no? Que tengo que hacer ya para el this page. User add-m, this page, tengo que crear el usuario this page. Descargo la, el source de this page. Creo el usuario this page. Creo la base de datos this page, que es lo que estamos haciendo. Encoding o unicode. Ay, perdón. Bueno. Creo la base de datos unicode this page. Este, y lo que me falta hacer de crear después la base de datos es crear la extensión pgcrypto al usuario, digo, a la base de datos this page, que en este caso no se llama this page, se llama taller 2019. Eso es lo que me falta hacer. Entonces, yo ya entré a la base de datos this page. Le pongo pcql, taller 2019. Y creo la extensión, date extension pgcrypto. Ok. Esto es importante, porque si no lo crean, este, va a marcar error en la compilación. Bueno. Entonces, ya que creo que, que hice la extensión pgcrypto para la base de datos taller 2019. Este, pues ya me salgo de este usuario puzzles, ¿no? Me quedo con el usuario root. Y, y listo. Vamos a ver qué más nos dice la instalación. ¿No? Dice que después de todo esto, crear el usuario, el usuario this page, como, como en Linux. Ese usuario ya lo tengo creado. Este, y ahora crear una carpeta, ¿no? This page, source, mkdir this page. Y, y listo. Entonces, para hacer todos estos pasos, tienen que hacerlo, este, a fuerza con el usuario que están creando. Por ejemplo, yo, en este caso, estoy logueado con root. Miren. Aquí estoy logueado con root. Entonces, me tengo que pasar al usuario this page. ¿Por qué? Porque el usuario root, este, cada, cada quien en su home va creando en Maven, paqueterías. Y, este, y es importante que no lo creen con el usuario root. Tiene que ser un usuario del sistema, ¿no? Ya, ya, en este caso le puse this page, pero puede ser cualquier otro. Entonces, vamos a darle el s-la. Y aquí tienen las gemas. Tienen m2, que es maven. Npd, que es también una, este, carpeta para que ustedes pongan dependencias, ¿no? Dependencias del this page que les va a hacer. Entonces, voy a crear una carpeta que se llame mkdir taller. Y, eh, taller. Y dentro de este taller, pues no voy a tener nada, ¿no? Listo. Entonces, no tengo nada dentro del taller. Ahora, lo que tengo que hacer es descargar el código. Veo que sigue en mi presentación, ¿no? Este, pues descargar el código, ¿no? ¿Y de dónde voy a descargar el código? Pues de páginas oficiales. Las páginas oficiales son precisamente, este, estas son configuraciones, todo esto, pero a ver. En esta diapositiva nos vamos a quedar solamente, no la puedo poner fija. Se recorre. En esta presentación nos vamos a quedar porque he estado en la instalación del this page, ¿no? Eh, bien. Siempre hay que irnos a páginas oficiales. Eh, el this page, la versión this page 6.algo, la podemos descargar, pues precisamente de algún lado. Y ese lado va a ser en, a ver. Irme a un navegador. Y el navegador es precisamente en este, ¿no? Entonces yo voy a darle a wiki. Dispaste. Y es esta liga, ¿no? Wikileaksis.org, display, this page. Aquí en esta liga van a encontrar todo el material, este, disponible para, para ustedes. Incluso aquí está, aquí mismo está el, el grupo de Slack. Miren, que el grupo de Slack es, este, contribuciones de, de, de todos ustedes. Eh, ya hay varios, varios de ustedes en este grupo. Si se unen más, pues estaría genial, ¿no? Este, para que ahí todos nos podamos apoyar. Eh, no, no nada más, este, uno puede contestar, ¿no? Si no, pueden, pueden responder varios. Eh, por ejemplo, ya, eh, entró Sara del TEC de Monterrey. Ella no es, no es técnica, ella es administrativa, es bibliotecaria. Y ella responde muchas dudas, ¿no? También de, por ejemplo, de un autodepósito y cosas por el estilo. Entonces, no, no solamente podemos encontrar, eh, respuestas técnicas, sino también administrativas. Por ejemplo, cómo nos conviene más, o, o, en su caso, ella que nos cuente experiencias a alguien de, de cómo le funcionó mejor hacer las comunidades. De, este, de qué metadatos, eh, está estandarizando, ¿no? Un, un artículo. Por ejemplo, cuáles son importantes, ¿no? Eh, importantes tener. Y, y, este, y bueno. Entonces, lo, lo que sigue es, pues, eh, pues ver toda la, todo. Todo, aquí pueden ir checando el historial de, de todo lo que van haciendo. También todas las actualizaciones, eh, de, de cómo va el Dispays 7, eh, de, de quién ha trabajado, o en qué, o, o, o incluso, este, mmm, pues más, más temas, ¿no? Bien. Entonces, voy a darle wiki. Ahí. Ahí va, sí. Dispays 6. Para que me lo encuentre más rápido, ¿no? Y entonces, aquí estamos en la documentación del, del wiki, Dispays, Dispays 6, ¿no? Eh, aquí tenemos toda la, la documentación oficial. Y aquí mismo tenemos rutas para la descarga del source, ¿no? Entonces, voy a abrirla en una nueva pestaña. Y aquí está, ¿no? Si ustedes quieren probar la versión 7, eh, un release del, de este, pues, ya está desde el 17 de mayo y lo pueden, lo pueden probar, ¿no? Pero como bien dice aquí. Es un pre-release, ¿no? O sea, no es estable, no, no es, este, no lo vayan a tener en cuenta para producción. Eh, el Dispays 5, este, y nosotros nos vamos a enfocar en el Dispays 6, ¿ok? El Dispays 6, después ya lo único que tienen que hacer es ver la, este, la liga del código, que es Dispays 6.3 source, release, punto tag, punto gz. Ya está, este es el que voy a descargar. Lo copio. Copiar dirección de enlace. Y lo único que, eh, que tengo que hacer ya en mi consola, pues, es descargarlo, ¿no? Le pongo WBET y descargo la dirección del, del enlace, ¿no? Del código. Y listo. Ya me, me descargó. ¿No? Entonces, ahora tengo que desempaquetar esto, pues, es con el comando tar, zxvf, y, este, y el nombre del, del archivo, ¿no? Bien, ya, ya me lo desempaqueto. Y ahora, bien, ya tengo mi carpeta Dispays 6.3 release. Ok. Entonces, ya me voy a la, voy a mover este, que se llama Dispays 6, le voy a poner código. Y en mi carpeta de código tengo varias cosas, ¿no? Tengo, este, la carpeta Dispays, Dispays JSP. ¿Qué cosas tengo en sí? Tengo los APIs, los APIs para Dispays. Todo el core está en Dispays API. Todos estos son nada más, este, por ejemplo, salidas. JSP, OAI, RDF, RE, SERVICE, OLR, SWORD, SWORD, SWORD V2, XML, XML, UMIRAGE. Y, este, ya, ¿no? Tengo el POM de dependencias y mis configuraciones en la carpeta Dispays. Ok, eso es todo lo que tengo. Entonces, vamos a la presentación a ver qué más, este, qué más tengo. En mi presentación tengo, este, ya después es empezar a configurar un archivo. Ok, ¿qué archivo? Después de que yo desempaqueté el código, que sí. Después de que desempaqueté el archivo, este, lo que tengo que hacer es irme a la carpeta del código, Dispays source, código, Dispays, en la carpeta Dispays, en config, hay un archivo que se llama local.ejemplo. Tengo que copiarlo a local.cfg y ese, editarlo. Ok, listo. Entonces, me voy a esa parte. ¿Y qué voy a editar? Pues, ahorita vemos. Entonces, me voy a la carpeta, ya estoy en la carpeta código. Aquí está, home, Dispays, Taller, código. En esta carpeta del código, me voy a la carpeta Dispays, y en esa dicen que me voy a la carpeta config. Entonces, ya estoy aquí, ¿no? Y es correcto, porque aquí está un archivo que se llama local.cfg.example. Entonces, lo que voy a hacer es copiarlo, ese archivo, a local.cfg.example. Ya en sesiones pasadas ya hemos hecho todo esto, hemos incluso revisado dónde se le mueve, o qué se le mueve a cosas para ver, quitar cosas que están por defecto, ¿no? Entonces, pues, ya ahí vamos avanzados un poco. Nada más este como es repaso, y todo sigue siendo lo mismo para Linux y para Windows, ¿no? Muy bien. Entonces, ya voy a editar el nano local.cfg. Ya sea con nano o con b. Y aquí ya van a empezar configuraciones, miren. Todos estos nos dicen que... Que este archivo va a sobreescribir automáticamente las configuraciones que pongamos en cualquier otro archivo, ¿no? Entonces, este es el que va a tomar como por defecto. This page here, pues, es home. Lo vamos a poner en home, en this page. Hice una carpeta que se llama taller. Y aquí le voy a poner uno que se llame instalación. ¿Ok? Igual vamos a sacarlo por localhost. Y vamos a cambiarle el puerto que no sea el 8080, sino que sea el 80, ¿no? Para que no estemos, digamos, inscribir. En este caso podrían poner ustedes su dominio. Este, por ejemplo, sample.com.mx, ¿no? O lo que sea. Pero sí es importante ponerlo. Poner el dominio aquí exacto el que va a salir. Incluso aquí, si tuvieran HTTPS, aquí lo tendrían que mapear. HTTPS diagonal miinstitución.com.mx, ¿no? Este, la interfaz. Si vamos a dar una interfaz de salida, pues, no. Porque yo lo que quiero dar es así nada más, ¿no? Sin diagonal JSP, diagonal XML UI o lo que sea, ¿no? Entonces, este, pues, eso lo vamos a dejar así omitido. Dispace URL. La Dispace USRL se compone de dos cadenas. De la base URL, que es HTTP diagonal localhost, diagonal la salida. Como en este caso, miren, me voy a ir al Dispace demo. Bueno, en el Dispace demo tenemos, precisamente, las dos interfaces. La JSP, que es diagonal JSP UI. Y la diagonal XML UI. Está cargando, ¿no? Diagonal XML UI, ¿no? Entonces, tenemos de ejemplo estas dos. Dos, pero siempre, siempre vamos a tener una, este, que va a ser nuestra base, ¿no? Nuestra base para el repositorio, ¿no? Aunque tengamos dos salidas y podamos tener las dos, siempre vamos a tener que decidirnos por una. ¿Y por qué, no? Porque es mejor rendimiento que solo tengamos una. Sí podemos tener las dos, pero, pues, también los logs, pues, ahí nos van a decir de dónde está tomando qué. Y, pues, no, no es el caso, ¿no? Es mejor tener una salida. Por eso en Dispace 7 se están unificando estas dos salidas en una sola, ¿no? Y para evitar ese tipo de casos, ¿no? Entonces, aquí, pues, le quité ese, el Dispace UI. Y solamente voy a tener el Dispace base URL, ¿no? Aquí le voy a poner una descripción. Le voy a poner que este es el repositorio. Taller. Y listo, ¿no? La carpeta de Store la dejamos por defecto. La podemos manipular en algún otro lado. Pero, bueno, no vamos a entrar en detalles en estas partes. El lenguaje, por defecto, de Dispace, quiero que sea español. MX. Y el SolR, pues, igual va a salir por el 80, ¿no? Ok. SolR. Aquí, después de que mapeé mi salida de SolR. El SolR es importante. ¿Para qué es importante? Pues, para que haga todas las búsquedas. Indexe todas nuestras estadísticas, búsquedas, autores. Y listo, ¿no? Y eso es lo que se va a encargar el motor de las búsquedas, ¿no? Bien, la base de datos. La base de datos, como bien les decía, puede ser en Oracle. Puede ser en Postgres. Dependiendo qué estén manejando, pues, son las configuraciones que van a poner, ¿no? Ya sea el Postgres o el Oracle, ¿no? En este caso es Postgres. Y mi base de datos se llama Taller 2019. Ok. Aquí también utilizan el driver, ya sea el de Oracle o el de Postgres. Que por defecto viene el de Postgres, ¿no? Aquí también sería otro... Otras líneas que tendrían que poner si es Postgres o Oracle. La base de datos. Recuerdan que yo le cambié mi... A la base de datos le cambié la contraseña y le puse XP. Para que sea más fácil. Y como es solo el de ejemplo, pues, no hay problema, ¿no? Ya si es una instalación en producción, pues, ahí sí ya, ¿no? Ahí sí ya tendrían que ponerlo y poner algo seguro. Caracteres altas y bajas. Y caracteres, por ejemplo, pesos, puntos, comas, diagonales, ¿no? Eso, eso se considera para una contraseña segura. Y después, el esquema, pues, es público. Y listo. Y así lo dejan por defecto ya todo lo demás, ¿no? Aquí se puede incluso poner configuraciones del correo para que tengan una salida de correo. Por ejemplo, smtpgmail.com, su usuario y contraseña de Gmail, el puerto de Gmail, 187 o 465. Y listo. Y el correo, ¿no? Para recibir o enviar notificaciones. Aquí también configuran el handle. El handle, si ustedes contrataran handle, pues, de una vez lo podrían hacer. Este, y aquí le voy a cambiar el handle prefijo por defecto. Que no sea uno de estos 4656, sino que sea taller. ¿No? Para, para, este, para personalizarlo un poco más. ¿No? Listo. Entonces ya le voy a dar control X, le voy a dar guardar, ¿sí? Y listo. Vamos a la presentación a ver qué más nos dice. Entonces, la presentación nos dice que después de configurar, hacer las configuraciones iniciales de local.cfg, pues, ya lo que tengo que hacer es, este, cambiar todo a diskPage. Pero, pues, como lo estoy haciendo todo en diskPage, pues, no hay problema. Eh, y después de eso, este, ya entrará en la carpeta del código, diskPageSource, que es la misma que está aquí arriba, diskPageSource. Mi carpeta y correr el comando package, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer eso. Ya, eh, ya hice esa parte. Y ahora me voy a, mi código, diskPageSource, ¿no? Incluso voy a renombrar esta carpeta, que se llame, en lugar de código, se llame diskPageSource. Para que, para que se den claro. diskPageSource. ¿No? Ya está. Entonces, ya entro al diskPageSource. Y, después de que entro al diskPageSource, que me dice mi presentación. Ah, pues, que, que yo me vaya a la carpeta y que corre el comando maven package. ¿Ok? Eh, ahorita vamos a correr sobre el comando maven package. Ya en otras ocasiones, y tuvimos muchos inconvenientes, incluso con las 5 días. Recuerdan que el maven Mi Days 2, digo, el XMLUI Mi Days 2, no dejaba, este, teníamos que actualizar una paquetería, ¿no? Entonces, ahorita, pues, eso ya lo resolvimos en la sesión pasada, en la instalación primera. Ahí está en el wiki, cómo se resolvió, en qué línea se resolvió. Y, pues, ahorita, quiero habilitar la interfaz JCPUI, para que ustedes tengan las dos, ¿no? No solamente una interfaz, ¿no? Entonces, voy a correr el maven package. Y vamos a empezar, vamos a ver qué está empezando a hacer. Está escandando el proyecto. Está empezando a compilarlo, precisamente. Está creando los Java, los LAS, los YAR, los WAX, también voy a crear. Y listo, empezamos a ver qué está haciendo. Aquí se va a ir ya a instalar API por API. Va a empezar a compilar API por API. Entonces, pues, esto se puede tardar hasta, dependiendo mucho los recursos de su máquina. Este, yo tengo en esta máquina 6 GB, entonces, pues, ya dependiendo este tiempo que tarde. Y el procesador, ¿no? Tiene que ver mucho con el procesador y la memoria RAM. Entonces, pues, bueno, en los servidores a lo mejor hasta compila, si es solo el servidor para esto, para el repositorio, pues, puede compilar en dos minutos, ¿no? En un minuto, en una máquina que tenga muchos, muchos procesos abiertos y, este, puede tardar hasta 20 minutos, en otros 20 y tantos minutos. Entonces, ya dependiendo su infraestructura, es como va a tardar esto. Entonces, ahí va con el SWORD. Y, bueno, en lo que está haciendo todo esto, si hay alguna falla, me va a decir al último y se va a interrumpir el empaquetado, ¿no? Pero si no hay falla, pues, puedo yo, puedo yo revisar otras cosas que en este caso lo voy a hacer. Este, la documentación oficial también hay dispeca, aquí está, ¿no? Y se van a la instalación. Y todos los pasos, pues, están bien detallados acá, ¿no? Por ejemplo, estos son todos los que hay que hacer, los que estamos sintiendo. Y aquí vienen las recomendaciones de hardware, ¿no? Los requisitos de software, que aquí nos dicen que lo podemos instalar bien en Unix o en Microsoft Windows, ¿no? Este, Unix, pues, puede ser Linux, HP Ux, Mac, iOS, etc., ¿no? Y en Windows, pues, aquí está la... Unix, pues, puede ser Linux, HP Ux, Mac, iOS, etc. Hola, hola, hola. Se fue, se fue mi internet un poco. Pero, bueno, entonces, les estaba comentando que aquí también están las instalaciones del Maven. Está la de Land. Está la de... La de... ¿Cómo se hizo? La de Oracle, que hay que hacer en cada paso. Y la de Tomcat, ¿no? Este, miren, aquí dice que el control de versiones de Git también es importante si ustedes están... Este, corriendo el Dispays, ¿no? Entonces, pues, ese por eso lo puse ya incluso en el instalador. Y después ya vienen todas las configuraciones, ¿no? La instalación del Dispays, ahora sí, precisamente, después de toda la paquetería viene la de Dispays ya. Es descargar el código del Git repositorio, crear la base de datos, como ya la hicimos, crear la extensión. Este, las configuraciones del local.cfg, aquí es lo que modificamos. El Dispaysdir, el hostname, la base de url, el solr, el lenguaje por defecto y todo lo de la base de datos, ¿no? El correo electrónico y listo, ¿no? Después dice que hagamos el medio en package, que es el que estamos haciendo ahorita. Y por último, después del medio en package, el landfresh install, ¿no? Y precisamente tiene que ser una ronda específica. En el Dispays host, la carpeta Dispays, target, Dispays install, ¿no? Entonces vamos a ver si ya terminó. Ya terminó y dice que todo fue exitoso, ¿no? Entonces, después de eso dice que nos vayamos a la carpeta Dispays, target, Dispays install, ¿no? Pues nos vamos. Dispays, Dispays target, Dispays install, ¿ok? Ya estamos aquí. Estamos en el Dispays host, Dispays target, Dispays installer. ¿Ok? Y ya por último tenemos que correr este comando, andfresh install. Entonces, corre el comando andfresh install. Y listo. Ya me está diciendo que todo está creando carpetas, ¿no? Está creando, está revisando si se pudo conectar a la base de datos. Fue exitoso. Y ya está empezando a descargar el paquete de geolitecity.lat.gz, ¿no? Y listo. Ya dice que la construcción del repositorio fue exitosa. Y dice que ya hagamos estos pasos. Para completar la instalación, pues hacemos estos pasos. En un, este, en un web server, en este, por ejemplo, en TomTag, este, pues, pongamos nuestras salidas que están en web server.p. En home, Dispays target, instalación, web server.p. ¿No? ¿Qué salidas? Ah, pues puede ser la salida JSP, XMLUI, SOLR. Bueno, SOLR es obligatoria, ¿no? Pero puede ser otra SWORD, SWORD versión 2, o AI. O, este, tiene, tiene otras, ¿no? Después de que hagamos esa, esa, ese mapeo, ya como lo queramos hacer nosotros, pues, inicializamos el TomCat. Después de inicializar el TomCat, ya creamos un administrador de Dispays. Y nos vamos a la página, al Dispays Hub, que está en HTTP localhost. Ok, entonces, vamos a ver. Vamos a ver que, que, este, si yo le pongo, este, así nada más localhost, pues no me va a dar nada, porque yo todavía ni siquiera saco el, el Apache, ¿no? O el Apache TomCat. Entonces, pues, eso no me va a servir. Ahora bien, tengo que descargar el TomCat. Vamos a descargarlo. TomCat. Y hay un TomCat 8, TomCat, hay varios TomCats, ¿no? Hay varias versiones. Hay versión 7, 8 y no. ¿Qué versión instalar? Pues, es indistinta, ¿no? Pero, de preferencia, la 8 es la que nosotros estamos instalando, es la que ya probamos, la que no tiene problema. Pero si ustedes quieren alguna otra, pues la podemos hacer. Incluso aquí lo, lo voy a hacer, ¿no? Este, aquí la 9.0.29. Voy a copiar la dirección del enlace. Me voy a ir a, a Home, Displace, la carpeta Taller. Para que aquí tengamos todo lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces, le voy a descargar aquí el TomCat. Y listo. Ya está empezando a descargar. Después de que descargue, ya lo que tengo que hacer, pues, es desempaquetarlo, ¿no? Tag, Z, X, V, F, Apache TomCat. Y listo. Ya me lo, me lo desimpacto rápido, ¿no? Voy a borrar este Apache.tag.z. Porque ya tengo el, 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 este, el Apache, ¿no? Y voy a mover lo que no se llama Apache TomCat, que se llama TomCat 9. Listo. Ya tengo el TomCat 9. Vamos a irnos a configuración. Y precisamente en la carpeta config. En la carpeta config ya tengo mi, mi archivo que se llama server.xml. Y ese es el que vamos a editar. Nanoserver.xml. Pues, el puerto para que se apague es el 8005 y este lo dejamos por defecto. Y el puerto que sí vamos a cambiar es el, el de 8080 por 80. ¿Ok? Este también, redirect port, pues, es nada más el 443, ¿no? Para que no, para nada más caso ilustrativo, ¿no? Ya, ya después hay muchas configuraciones que se pueden hacer con Apache. Y Apache 2 y Apache TomCat, ¿no? Por ejemplo, pasarlo por el protocolo AJP y cosas por el estilo, ¿no? Aquí está el puerto del, del AJP, ¿no? Este incluso también lo voy a comentar para que no me ocupe otro puerto. Y listo. Voy a guardar el cambio. Y lo que tengo que hacer ahora es iniciarlo. Para que vea que sí está iniciando bien mi TomCat, ¿no? Sudo bin. Ah, pero no soy sudo. Bueno, nada más así. Bin Startup.ch. Se supone que ya está iniciando. Voy a darle aquí. A ver si está corriendo y si está corriendo en ese bit. Y entonces, a ver, voy a ver cuánto tarda en desplegar, ¿no? A ver, me voy al navegador. Y aquí le doy F5. Todavía no inicia. A ver. Aquí voy a mis logs. Le doy bin. Catalina.out. Es el que me dice que don't inicio o no ha iniciado. Y aquí me dice que hay un error. Para yo iniciar el componente. HTTP. 80. No se puede iniciar en el puerto 80. A ver, a lo mejor este puerto ya lo tengo ocupado. Ah, permiso de negado. Claro. ¿Por qué? Porque él está tratando de abrir un puerto y pues no es superusuario. Es usuario Dispace. Entonces, ese fue el error. Lo que voy a hacer es, pues, matar el Dispace. Bin Shutout. Y ahora sí iniciarlo, pero con el puerto, con el usuario root. Ya me pasé del usuario Dispace al usuario root. ¿Ok? Entonces, aquí ya lo tengo que iniciar. Y al momento de iniciarlo, pues, ya tiene que, este... Tiene que levantar el puerto, ¿no? Abrirlo. PS diagonal. Vamos a ver si se murió. Si se murió. Entonces, ya nada más tenemos que iniciarlo. Tomcat 9.bin.startup.sh. Listo. Ahora sí ya me tiene que iniciar el Tomcat, ¿no? Ahorita vamos a verlo. Cómo inicio. Acá no tiene que haber problema. Y ahí está cargando. Ya cargó, ¿no? Ya tengo mi server status. Mi manager app. Mi hostname. Y listo. ¿No? Entonces, ya. Ya está. Ya está iniciando. Ahora, lo que yo quiero hacer, pues, es cargar, en lugar de esto, de que esté por defecto este, pues, cargar mi aplicación web, ¿no? Y para eso, pues, tengo que entrar al Tomcat 9. Vamos a otra vez a la instalación de Dispays. Después de que me dice eso, pues, ya me dice acá. Decide qué aplicaciones vas a sacar, ¿no? En el Dispays, ¿no? Y ya despliega las aplicaciones. Entonces, lo que yo quiero hacer es desplegar el JCPWid. Nos dice que aquí hagamos unos archivos. Este, en config Catalina Localhost. Que se llamen, este, de esta manera, ¿no? Por ejemplo, para el Solr, que se llama así Solr. Entonces, pues, voy a crear el Solr. Aquí voy a crearlo. Bueno, aquí primero mato el Tomcat, ¿no? BIM Subdump. Aquí voy a crear los archivos, ¿no? Entonces, en configuración, en Catalina. En la Catalina Localhost. Voy a crear el archivo Solr.xml, ¿no? Solr.xml. Y ese le voy a pegar el contenido que tenía ahí en mi Dispays. En mi Buki de Dispays, ¿no? Entonces, es Home, Dispays, Taller, Websapp.ps. Ah, me falta una carpeta más, ¿no? Me falta que aquí se llama, mi instalación de Dispays se llama instalación. websappps solr y listo guardo el cambio y aquí le podría dar otra salida, ¿no? la OAI, la SWORD o algún otro, pero no le voy a dar la salida, solo por este, para que le explique más rápido, ¿no? entonces ya saqué el solr y ahora me falta el root entonces voy a darle el root, acá le voy a poner mano, root junto al root y aquí en el root, pues le voy a dar la salida a JCP entonces se llama home space taller diagonal instalación websappps jspw ok y listo ya tengo mi mi root pero ahora hay dos root se va a pelear el topcat hay uno hay un root en websappps una carpeta root este root lo voy a mover de root para que no se pelee si llame root si llame root lo voy a mover si llame root a otro nombre por ejemplo a aquí en bajo o root bien bajo algo así ¿no? entonces ya no se va a pelear el root con mi otro root con el que mapee mi salida JCP win bien ahora ya lo único que tengo que hacer es iniciar el el topcat bin start-up con tsh y listo ya aquí esto va a tardar un poco en desplegar porque miren todo lo que está haciendo aquí le voy a abrir localcos así tiene que desplegar ¿no? pero va a tardar un poco miren miren todo lo que está haciendo tice menos f logs catalina.ab miren aquí está leyendo las propiedades está desplegando el descriptor de home displace taller tomcat configuración catalina y ya está desplegando toda mi salida de JCP win ok ahí va ahí va ya está desplegando ya aquí dijo que ha finalizado y fue pues fue exitoso ¿no? si no me hubiera mandado un error aquí empezó a desplegar el sol error y aquí ya me dijo que el servidor ha inicializado ¿no? entonces ya lo único que tengo que hacer pues es darle localhost enter y aquí ya me tiene que dar mi salida y listo ya está ok entonces ya como ya está aquí mi salida pues ya me puedo yo loguear lo único que me falta por hacer es crear mi usuario y contraseño y eso también se hace desde desde consola entonces aquí le voy a dar en este en mi instalación le voy a dar el bin disk space create add administrator ok y listo ahorita ya me voy a empezar a leer la la instalación de disk space y va a pedir un correo electrónico por ejemplo jatatimal arroba sire .com.mx mi nombre es julian timal y mi contraseña ¿no? mi contraseña le voy a poner taller nada más los datos son correctos sí creanme el usuario y ya la administrador la cuenta de administrador ha sido creada ¿no? entonces aquí ya me lo veo con jtmals arroba sire .com.mx y el taller en la contraseña es taller y listo ya ya estoy enviado ¿no? en el disk space ya puedo yo hacer cosas administrativas por ejemplo en comunidades y colecciones puedo crear una colección una comunidad perdón se llame taller crear y aquí en el home ya lo tengo que ver ¿no? ahí está como le hace el disk space y listo bueno entonces con esto pues ya quedó la instalación del disk space y pues damos por terminadas las sesiones ¿no? aquí es como los archivos que estaban modificando del disk space pero ahorita con esto pues ya quedó terminada todas las sesiones de este año este muchas gracias a todos por su apoyo por su por su tiempo y pues ya nada más esperamos esperamos que nos manden su instalación este al correo si quieren mándenlo a mí a jtmal arroba sire punto punto mx ahí lo tienen aquí jtmal arroba sire punto punto mx así de cómo están desplegando su tonka y eso ¿para qué es esto? para darle las constancias ¿no? las constancias de asistencia al taller y pues bueno esperemos que en el otro año surja otro taller con otros temas ya no de esto sino de orsid o algo así y mi compañera Sheila también con mucho gusto nos va a estar apoyando en eso no pero aquí tengo a mi compañera Sheila también para que se despida de ustedes si quieren y pues este y pues muchas gracias a todos ¿no? buenas tardes ya con esta es la última sesión pues como dice Julián muchas gracias por por conectarse ah ok si John Bernal pues a mi correo a mi correo y ya te responde con otra otro correo tu este tu ejercicio ¿no? sí para para Mayra a ver estas modificaciones se pueden realizar como usuarios de space en lugar de root sí sí todo lo hice con el usuario de space este bueno la instalación en Debian son los mismos pasos pues sí en teoría sí ¿no? o sea todo más bien todo sí solamente que pues la paquetería es distinta de instalar ¿no? ¿a dónde podemos enviar los resultados? pues a mi a mi correo y hasta cuándo tienen para enviar las capturas de las instalaciones pues yo diría que hasta la otra semana pero pero bueno este hasta la otra semana por favor por favor me indica lo pendiente en la wiki disculpa J. Pintana ¿cuál pendiente? ah ah las voy a pedir nuevamente y yo en el tema este de pues ya puedo hablar con ustedes para cumplir no sé si yo voy por la dirección ajá exacto para que cumplimos ah sí sí Mayra sí este gracias es lo que mencioné al principio que ya fuiste una de las primeras que pasó ya bueno que ya nos envió esto y sí 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 ya ya revisamos y sí se va a poner en contacto precisamente el administrador pero sí lo recibimos el correo este pues bueno pues entonces pues muchas gracias por su tiempo y como les dice pues ya terminamos las sesiones de de este año ¿no? esperamos esperamos que hayan sido satisfactorias y de aprovecho y para ustedes ¿no? y también para nosotros pues pues muchas gracias y y pues la sesión de hoy pues era todo ¿no? era un repaso muy sencillo pues ya vino muchas cosas este pero bueno gracias gracias Mayra qué bueno que pudiste contar con en todas las sesiones con nosotros este fuiste de sí de las de las que estuvo también en todas las sesiones también con Guillermo no 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 sí sí bueno bueno pues pues muchas gracias gracias a todos y gracias por su tiempo entonces con esto pues ya nos despedimos saludos buen buen fin de año y feliz feliz navidad a todos sí pues muchas gracias gracias ya Gracias.